En esta semana y la semana que viene, la gente de tránsito de Guardia Urbana va a estar abocado a este sector, como el secretario de gobierno se los va a decir ahora en unos momentos. La idea es que la gente se vaya acostumbrando, hemos colocado conos en el carril divisorio, acá entre Edison y Ameguino, para que la gente lo identifique mejor. Así que bueno, esperando que lo incorpore como algo habitual y que sea lo más tranquilo posible. ¿La casa de Grano solamente se va a poder girar a la izquierda, digamos? Ese es el único lugar que se va a poder girar a la izquierda. En realidad esto pasa a ser una avenida, con lo cual, salvo que esté la flecha de giro, no está permitido por ley girar a la izquierda, que es lo que tiene que también entender la gente. La semana que viene ya va a estar circulando por acá el transporte público, con lo cual esperamos que el transporte privado se direccione a otras arterias de la ciudad. Hemos proyectado para el día sábado, creo que es primero de diciembre, o sea, de sábado pasado mañana o del otro sábado, comenzar a circular las líneas de transporte ya por la avenida 9 de julio. Seguramente para los primeros días de diciembre vamos a tener el valor real de la prestación mensual del servicio, teniendo en cuenta realmente todas las dificultades que han habido desde marzo, que fue la última fecha de revisión. A la fecha, fundamentalmente, bueno, con la gran inflación que hubo, el incremento de los costos de combustible, las paritarias, y sobre todo la disparada del dólar, que como ustedes saben, en este país cuando el dólar aumenta, las cosas aumentan, pero cuando el dólar baja, las cosas no bajan.